Hey crack, si estás viendo alguno de mis videos y no te has suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Para que seas el primero en ver mis videos, deja tu comentario, haré todo lo posible por responderte, capiche Exponiendo infieles episodio número 1 No, esto no es Badabun papá, soy Alda Tuirán, vamos a darle No desearás la mujer de tu prójimo, eso dice el noveno mandamiento Pero en la vida como en el fútbol, esto parece haberse convertido en un deporte Por los numerosos casos de traición e infidelidades de muchos cracks Si, muchos jugadores que no solo se destacan en la cancha, sino también por sus líos de faldas Y pero no los juzgo en absoluto, no los juzgo O que diga yo en los comentarios quien nunca haya sido infiel Eso no te lo cree nadie papi A continuación expondré a los futbolistas que han sido infieles Bueno, los casos más sonados Así que ponte cómodo que del resto me encargo yo papá Y no te olvides seguirme en Instagram Arroba Alda Tuirán Vamos, sígueme Infiel La relación de Cés Fábregas y Daniela Siman Ella 12 años mayor que él Empezó en 2010 Cuando ella le pidió un autógrafo en un restaurante y de regalito Se llevó el teléfono del entonces volante del Arsenal Ella tenía 12 años de casado y dos hijos con Elieta Tug Y Cés Fábregas tenía a su novia Carla García Con quien tenía varios años de relación En efecto, amigos míos El futbolista y Daniela le fueron infieles a sus parejas Y terminaron los dos juntos Actualmente, él y Daniela viven felices con sus tres hijos Incluso lleva una buena relación con su hijastra María Tagtug Que a propósito, está re bella, hermosa Sí, cracks, esta es la hijastra de Fábregas ¿Qué opinas? Gerard Piqué y Shakira viven felices Y son una de las parejas, digamos, más estables del momento Eso parece Sin embargo, el mismo jugador contó que cuando conoció a la cantante colombiana Ambos tenían pareja Shakira salía con Antonio de la Rúa Y Piqué con Nuria Tomás Quien fuera íntima amiga de la esposa de Lionel, Antonella Rocuso Es decir, Piqué y Shakira le fueron infieles a sus parejas para estar juntos Dicen los medios que por ese motivo a Antonella no le agrada a Shakira Por haberle robado el novio a Nuria Tomás Bueno, Piqué y Shakira también le fueron infieles a sus parejas Como Shech Fábregas y Daniela Siman ¡Que viva el cacho! Mauro Icardi El libro de la infidelidad que escandalizó a Argentina y al mundo del fútbol La infidelidad que protagonizó con su actual esposa Guanda Nara de 32 años Quien en ese momento estaba casada con su compañero de equipo Y mejor amigo que no es lo mismo Maxi López Todo empezó en 2005 Por aquel entonces Mauro Icardi jugaba en las categorías inferiores del Barcelona Mientras que Maxi López acababa de recalar en el primer equipo culé Una fotografía prueba el momento en que un jovencísimo Icardi Pedía un autógrafo al delantero argentino Maxi López El mismo Maxi adoptó a Icardi Le abrió las puertas de su casa Le introdujo en su círculo y se hizo parte de su familia Sin pensar que iba a suceder más adelante el pobre rubio Ambos aparecían en multitud de imágenes junto a Guanda Nara Esposa y madre de los tres hijos de Maxi López en aquel momento Mostrando la gran afinidad que tenían los tres En 2013 Guanda Nara anunció el divorcio Tras la noticia Guanda e Icardi arrancaron su historia de amor Traicionaron a Maxi López y se quedaron juntos Icardi también estaba con novia cuando sucedió eso Y vaya creo que es la mayor traición de un compañero a otro hermano Uf, me dolió hasta a mí Pero qué feo Abrió las puertas de su casa a Icardi Y este le paga quitándole la mujer Qué perro güey Y si esa infidelidad te sorprendió Esta te sorprenderá aún más Señores tambores Redoblen los tambores por favor Les presento al rey del cacho El rey del cuerno en el fútbol Se trata de Saido Veraíno Tuvo tres hijos con tres mujeres distintas Pero eso no es lo sorprendente Lo sorprendente es que el jugador burundés Tuvo tres hijos con tres mujeres distintas Óigase bien En menos de seis semanas En tres meses papá No papi Qué cachón eres Entre mayo y junio de 2018 El primer bebé nació el 30 de mayo Y fue con su ex pareja Stephanie Christouf Quien lo había dejado en marzo Al encontrarlo con la modelo Chelsea Lovanglaise Precisamente con esta mujer Tuvo una niña en julio Y un mes después Nació su tercer hijo Es decir En mayo nació su primer hijo En junio su segundo hijo Y en julio su tercer hijo Pero Pero que estaba pensando este tipo Papi Confórmate con una papá Máximo dos Pero con tres Grave Esto la verdad Yo nunca lo había visto Qué bárbaro este tipo El rey de la infidelidad Mi hermano Sí El rey de la infidelidad Saido Veraniño Saido Veraino Algo así Juega en el Stock City En noviembre de 2017 La modelo portuguesa Natasha Rodríguez Reveló al periódico de Zoom Que Cristiano Ronaldo Sí CR7 Le había sido infiel a su pareja La hermosa y mamacita Georgina Rodríguez La modelo relató Que en marzo de ese año Había tenido una noche de intimidad Con el futbolista Con el crack de la Juventus Fue un encuentro único Que le dio la vuelta al mundo Ojo que esto no lo estoy diciendo Yo no lo estoy afirmando Lo dijo la modelo portuguesa Natasha Rodríguez Sea verdad o sea mentira Ya eso queda en consideración De cada uno Pero bueno Según ella Le fue infiel Cristiano Ronaldo A Georgina Rodríguez En septiembre de 2010 Wayne Rooney Estuvo involucrado En un escándalo Cuando se supo Que mantenía relaciones sexuales Con Jenny Thompson Una trabajadora sexual De 21 años Durante el embarazo De su esposa Colleen McClough A pesar de todo eso La pareja no se separó Lo perdonó Y hoy viven felices En los Estados Unidos Pero el británico Quedó tachado Quedó marcado Le fue infiel a su mujer Con una trabajadora sexual Quien lo ve con la carita De John Ophie La esposa de Kevin O'Brien Caroline Lignac Se acostó con el arquero De la selección belga Courtois Para vengarse Por las infidelidades Del volante Del Manchester City Esta es otra dolorosa Traición entre compañeros Meterse con la esposa De su compañero De equipo Eso es de Judas Bueno El colmo Es que con el paso Del tiempo Los futbolistas Se reconciliaron Que cabrón Chantal Mato Es la esposa De Héctor Herrera El futbolista Mexicano Quien habría cometido El acto De infidelidad En una fiesta Con presuntas prostitutas Los memes No se hicieron esperar Y algunos decían Tras de feo infiel Aunque bueno Ya se hizo Un cambio extremo Ok crack Si te gusto El video Te invito A que te suscribas Al canal Y me regales Un gran like Que opinas De estas infidelidades Cual te pareció Más sorprendente Para mi la de Saido Veraino Uff Un crack De la infidelidad Nos vemos Hasta la próxima Tu que no has sido Infiel jamás Más sorprendente 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 Más sorprendente